Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol La alcaldesa de Bogotá acaba de pronunciarse sobre la reunión con el presidente Iván Duque. Angie Camacho, ¿qué dijo la mandataria? Entre los detalles que entregó la alcaldesa de Bogotá, primero es que le entregó una hora, 30 minutos de grabación de cámaras de seguridad, donde según ella quedaría en evidencia cómo la policía habría disparado indiscriminadamente contra algunos manifestantes. Dijo que los 72 heridos por arma de fuego en Bogotá y los 10 fallecidos, abro comillas, es lo más grave que le ha sucedido en Bogotá en los últimos años después de la toma al Palacio de Justicia. Esto dijo la mandataria. Al señor presidente le pedí que a la brevedad, él como comandante en jefe de la Fuerza Pública, ordene que se identifique y retire de la policía a quienes usaron sus armas de manera indiscriminada. El señor presidente me dijo a esa solicitud que él el día de hoy había ordenado que se cotejara qué miembros de la policía habían usado sus armas en las últimas 48 horas, en qué circunstancias. El mandatario también se comprometió a entregar los resultados en el menor tiempo posible. La segunda petición que hizo la mandataria es que sea el presidente personalmente quien lidere una reforma a la Policía Nacional. Me refiero a que se reconozca de una vez por todas que la Policía Nacional debe ser un organismo civil que no tenga ni formación, ni operación, ni fuero militar. El señor presidente me ha dicho que él descarta de plano esa reforma. Yo lo lamento mucho porque creo francamente que se necesita. Ante la negativa del presidente dijo la mandataria que esta misma petición la llevó ante el procurador y será esta instancia con ella quienes ante el Congreso de la República lideren esta reforma. Ha dicho también que le pidió al presidente que sea él, el gobierno nacional y la misma alcaldesa quien le pida perdón no solamente a una familia, a las 10 que fallecieron durante estas protestas. El presidente le habría dicho que le parecía suficiente el acto de perdón hoy encabezado por el ministro y la policía. Y en ese orden de ideas ha dicho la alcaldesa que este domingo ella encabezará un acto de perdón y constricción en Bogotá para las familias de las personas fallecidas y también de los heridos.